¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a esto en la mano? Esto sí que es un fracaso. Dios mío, ¿qué le hicieron? Mire, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene como cinco dedos largos y luego tres dedos cortos. Esta mano necesita ayuda profesional. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a estar mostrando los mejores fracasos de Photoshop. Ya esto me da un poquito de lástima, así como, mi gente, en serio. Pero sí, si les gustó este video, no olviden dar deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic allá abajito. No se olviden que también pueden pasar por mi Instagram, arroba mariales, o también por mi TikTok, arroba mariales no para. Y sí, por ahora, vamos a comenzar. Este hombre dijo, no tengo novia, pues no se tienen que enterar de eso las redes sociales. Novia falsa, gracias al arte del Photoshop. Ahí está él con su novia falsa, pues en su habitación. Tranquilo, amigo. Nadie se va a enterar. Esta chica dijo, yo voy a ser la próxima Kardashian. Si Khloe Kardashian puede, pues yo también. Esas curvas son tan fuertes que hasta distorsionan la realidad. Toda la pared de atrás hizo así. ¡No! ¡Señor! ¿Por qué usted se humilla de esta manera? Ese hombre en vez de ir para el gimnasio dijo, ah, yo voy a hacer Photoshop, todo el mundo me lo va a creer. ¿Qué es esto? ¿Usted pensó que era el Hulk o qué? Ya llámenlo él para que sea parte de los Avengers. Y esta señora subió esa foto, pero primero ella se hizo una pequeña cirugía. Lo que no comprendo es que ella subió esa foto al Tinder. ¿Pero por qué? ¿Por qué subes esa foto al Tinder donde estás o con tu papá o con tu chugardaddy? No entiendo el propósito. Si estás buscando alguien en Tinder, esa gente no quiere ni conocer ni a tu papá ni a tu chugardaddy. Hay que pensar, amiga. Aquí el brazo extra largo de la Gigi Hadid. Yo no entendí. Ese brazo atraviesa la que es nal y se va para donde la otra. El brazo elástico. ¿Qué esperanzas quedan si hasta las revistas súper famosas tienen estos fracasos de Photoshop donde le ponen un brazo extra a la Gigi? ¡Señora! No, esto parece como un alien. ¿Qué le pasó a ver el cuello? Pues dijo, el cuello más elástico del mundo. Esto es un fracaso en ese anuncio. Ellos están anunciando una tarjeta de 8 GB, pero luego en el reflejo dice 4 GB. Después tú lo pides por internet y te llegan 4 GB y ellos te dicen, no sé qué es el anuncio. Lo decía. Usted tiene que saber leer al revés porque así son esas compañías. Lo que uno pide y lo que uno recibe terminan siendo cosas muy diferentes. Y he hecho unos videos sobre eso, de lo que pedí versus lo que recibí. Y les voy a dejar los links para que lo vayan a mirar. Vayan a mirar ese video después de este y comentenme 4. Para que así sabemos nosotros de lo que estamos hablando. Es un chiste interno, solo entre tú y yo. Este chico dijo, ¿saben qué? A mí no me gusta este fondo. Vamos a editarlo. Vamos a ponerle un fondo que se vea bien natural. Una alfombra. ¿Qué? Lo que me pregunto es, ¿qué tan malo podía ser el fondo? No, estás en una alberca o en el mar, algo así. El fondo tenía que ser algo divertido, algo bonito. Porque estás al aire libre, disfrutando la vida, el calor, el verano. Y a él le pareció mejor una alfombra de fondo. Tengo demasiada curiosidad cuál era el fondo verdadero. Esta foto me da muchísima risa. El gato tiburón, pues. Pero la verdad es que es adorable. Esto me da demasiada risa porque en las revistas así de parándulas siempre se inventan unas cosas. Y aquí pusieron que esta mujer estaba haciendo yoga. Pero, ¿qué clase de yoga es este? Este es un yoga bien extremo. La cabeza de ella quedó para un lado, se hizo gigante. Luego el cuerpo para allá, el cuello para acá. ¿Quién puede creer de estas noticias, señores? Y aparte, eso es una revista. No tienen, no sé, algún profesional que vea estas cosas. Que les diga como, mejor vamos a arreglar la situación antes que la vea todo el mundo. ¿No? Esta chica se hizo unos pequeños retoques. Pequeñitos. Pero retoques del Photoshop. No sé en qué clase de dimensión paralela se supone que queda ese baño que todas las paredes hacen así. Esta chica dijo, aquí voy a estar yo con mi novio. Pero no, amiga. Lo que es más frustrante en todas estas situaciones es que de verdad. Intentan decirle a la gente que, ay sí, esta foto es súper real. Y es como, de verdad, uno se supone que tiene que creer que esa es tu cara en ese cuerpo. Que eso se ve súper real. ¿Por qué? No hagan esas cosas, no pasen pena. La gente como nosotros que no sabe utilizar esos programas avanzados del Photoshop. Mejor no pasa pena, mejor no hacer esas cositas y uno quedarse en su casa tranquilo. Dios mío, este hombre se alisó todo el rostro. Fue como que se pasó una plancha así. Ven, no se puede abusar de la tecnología. La tecnología está ahí para ayudarnos a uno, para hacerlo sentir más bonito. Como, ay, déjame quitarme las ojeras, déjame quitarme el granito. Pero ya cuando llegas a este punto, amigo, es momento de parar. Ya, ahí te pasaste. El abuso de Photoshop es malo. Este chico andaba en la escuela, diciendo que se tomó una foto en la piscina con una chica. Y miren aquí la foto. El brazo se ve muy real. Lo que pasa es que ella estaba vestida así como ando vestido yo. Pues ella cargaba media manga. Eso es creíble, media manga, ajá. Y el fondo, perfecto trabajo, amigo. Y la pobre Emma Watson se salva. Miren, ella le tomaron esta foto y la pierna de ella hizo así. Desapareció. ¿Qué le hicieron a la pierna de Emma Watson? Justicia por la pierna de Emma Watson. La seguimos buscando. ¿Dónde está la pierna? Cuando tu abdomen no va con tu brazo. ¿Dónde quedó el resto del cuerpo de este señor? Tiene el brazo así, súper portachón. Y luego el resto del cuerpo como... ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, ella posando con el oso! Pero a mí... ¿Por qué tú decidiste que esa era la pinta perfecta para tu posar con un oso? ¿Quién te dijo que ese era el outfit? Que, ay, yo voy a seducir a ese oso. El oso no me va a atacar porque él me va a ver y va a decir... ¡Oh, qué mujer tan bella! No puedo resistir. Esta mujer le pusieron este bikini, pero si uno se fija, se ve como un bikini completamente falso. Aparte, en la sombra se ven unas cintas que ella no tiene en el bikini. No se puede confiar nada, les digo. Hay que tener cuidado con la compra online. Y esta señora que subió esta foto al Tinder. ¿Pero por qué, amiga Liz? ¿Por qué subes este tipo de fotografías? Se editó tanto la pierna que literalmente se le ve deforme. Y hasta el brazo también. Toda esta gente anda como flotando en el aire. Y de todas las fotos andan así como... ¡Uh! Esta mujer decidió tener un día de playa y subí su foto a su Instagram. ¡Uh, bella! Pero ven, no todo el mundo es tu amigo. Porque vino el amigo y posteó esta foto. ¡Uh! Esto es el mismo día. ¿Y saben qué? Hay ángulo, de verdad que sí. A veces uno de frente se ve de una forma y de lado se ve de otra forma. Que es normal porque si te ves completamente plano de lado, eso es anormal. Porque uno tiene órgano. La gente como que se le olvida que uno tiene órgano. Tiene un estómago, unos riñones, unas cuestiones. Eso tiene que caber en alguna parte. Pero igual es como... Amiga, esto no es el mismo cuerpecito. Amiga, te expusieron. Ay, no. Esta mujer es esa típica influencer. Que se toman unas fotos que son obviamente demasiado falsas. Y te hacen pensar que son reales. Ella está ahí y que en París con la Torre Eiffel. Y ella se toma una foto ahí con el avión que la llevó. Mira ahí está el avión. ¿Ustedes de verdad piensan que un avión puede volar así de cercano a la Torre Eiffel? ¿Se imaginan lo peligroso que sería eso? Los aviones ahí estrellándose a cada rato. Amiga, por lo menos utiliza la lógica. Aquí este chico dijo. Ay, es que yo me tomo una foto con mi amiga Paris Hilton. ¿No la has visto? Ven que te la muestro. Oh, Dios, señor. No, estoy pasando pena. Por lo menos si vas a editar una foto así, aprende a editar fotos. A que se vea un poquito más real. Eso se ve demasiado falso. Es como que ¿por qué tienes la cara volteada así? Es como una cara gigante en una cabeza muy diminuta. Este hombre dijo. Quiero todos los brazos. ¿Cuántos brazos quieres, señor? Sí. ¿Qué le pasó a esta gente? Aquí está Michelle Obama agarrándole la mano a Obama. Pero luego tiene una mano adicional que está por ahí flotando. Señor, usted tiene tres manos. Ay, aquí tomando el sol en la playa. Nadie se va a alterar. Nadie va a saber que no estás en la playa de verdad. No lo sospechamos para nada. Ay, esta mujer estaba ahí en el catálogo. Y ella como que iba a vender un bolso. Pero el bolso desapareció. El bolso le dijeron. Amiga, lo siento. No quedaste para el show de Victoria's Secret. Rechazada. Este llegó a la luna a hacer una carnita asada. Pero amigo, invita. Excelente. ¿Cómo haces tú para respirar por allá arriba? Esta mujer tiene una cortina que es una obra de arte. Y ella dijo. Quiero que toda mi casa sea arte. Abstracta. Así que la puerta desfigurada. Bravo. Aquí una foto casual, natural, saliendo de la casa. Nada que ver aquí. No hay nada sospechoso. Yo lo que quiero saber es cómo esa gente sube las escaleras para esa casa. Yo me caería todo el tiempo porque la escalera es así por un lado. Esta mujer anda de pesca con sus gatos. ¿Por qué puso a los gatos ahí así? ¿Y el perro? ¿Y qué tiene ella en el brazo? ¿Con qué se montó ahí? ¿Qué es? ¿Una rata? ¿Por qué, señora? ¿Por qué usted decidió que esa foto era una buena idea? Pienso que si usted quiere una foto con sus mascotas, se la toma en su casa y le dice a las mascotas. ¡Mascota! Vamos a sentarnos todos aquí en el sofá para tomarnos una foto bonita. No hay necesidad de hacer todo este show. Es que yo creo que las redes sociales hacen que la gente se esté saliendo de control. No es necesario tener una sesión de fotos profesional con tu rata. Enseñando los músculos. Amigo, te ves muy real. Ay, posando al lado del horno, mami. Pero ese horno como que se está derritiendo. Ten cuidado, tienes que apagar el horno. Porque se derritió hasta el horno en sí. Ay, este hombre se hizo una barba falsa. Pero esa barba parece de Minecraft. La foto en el baño mostrando los abdominales y los pectorales. ¡Señor! Por lo menos, intente como unir las dos capas. Así como para que quede, ajá, que se vea más real. Como que sea un color de piel medio similar al suyo. ¿Esto qué es? No entendí. Cabalgando un unicornio. 100% real. Esto no es editado. Esta imagen fue capturada en la selva de Timbuktu. Eso es lo que ese hombre quiere que nosotros pensemos. Esta mujer tiene tecnología que nosotros no hemos encontrado. Ella se pinta la ceja por encima del pelo. Mírala pues. ¡Qué triunfadora, amiga! Esas son técnicas del maquillaje del 3021. Ay, Dios mío. Esta mujer no sé si tiene un brazo o tiene una mano. Es como que le falta todo un pedazo de cuerpo. ¡Auxilio! Creo que las cosas no están. Amiga, busca ayuda profesional. Este que se tomó una foto con su novia. Pero esa novia tuya está interesante, amigo. Como que le sobra una mano. Y la mano es bastante masculina. Este hombre también se fue a París. Pero su viaje a París es un poco diferente. Él se fue a París con la Jennifer Lawrence. ¡Ay, qué romántico! Sí, se ve que son buenos amigos. Lo que me da risa es que él se ve que tomó esta foto para hacer este fracaso del Photoshop. Él dijo, ya va a dejar de ponerme así para imaginarme con Jennifer. Hermoso, amigo. Y este avión levitando. El avión ni siquiera necesita ruedas. Eso es un avión del futuro. Dios mío. Este traje de baño dijeron, ¿saben qué? ¿Para qué necesitamos una modelo? Vamos a pintarla completa. Ya. Quítale la mitad del cuerpo. Lista. Pintada. ¿Alguien de verdad pensó que eso se ve real? ¿En serio? ¡Ay, el hombre sireno! Yo no sabía que existían. Pero ahora que veo esta foto tan real, imposible no creerlo. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutaran este video. Nos vemos el próximo besos. ¡Chau! ¡Chau!